En el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de 40 fisioterapeutas y 26 técnicos sanitarios para dar respuesta al alumnado escolarizado en centros educativos con necesidades educativas específicas. En algunos centros educativos existe en plantilla como personal de la rama sociosanitaria, funcionarios no docentes, fisioterapeutas, enfermeras y enfermeros, pero son insuficientes para satisfacer las necesidades del alumnado y es por ello que año tras año se contratan más para poder atender estas necesidades. Contribuye con ello a potenciar la presencia y la participación del alumnado que por sus necesidades educativas especiales o bien por sus condiciones personales ve aminoradas sus posibilidades de inclusión socioeducativa.